Ya está, brah, jajajajaja Yo, Liblasio, japanés, clunidad, panamá Brah, jajajajajaja Ya está, brah Dámelo mamí Pa, pa pasa al chiquito Mami quiero que me dentre el chiquito Mami quiero que me deste el chiquito Mírate, 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 y agáchate Póngmelo ahí que lo voy a partir Póngmelo ahí que lo voy a partir Que lo voy a partir Tingalingaling, baila con swing, da la tapa y quítate el jean Uyaka, uyaka, quítate el jean y montate la cava pa' romper el spring Uyaka, uyaka, ya de con swing, hay que de trin, ya de panamá y me de jean Rompe, 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 rompe el disco Rompe, 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 rompe Quítate la ropa y bosa pa' mí, bosa pa' mí, agárrate el tubo de tristeza Bosa pa' mí, dame lo mami, dame lo mami, dame lo a mí Pa, pa, pasa el chiquito, pa, 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 pasa el chiquito, pa, 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 pasa el chiquito Mami quiero que me dejes el chiquito, pa, 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 pasa el chiquito Mami quiero que me dejes el chiquito Mírate, 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 y agáchate Póngelo ahí que lo voy a partir Póngelo ahí que lo voy a partir Que lo voy a partir Tingalingaling, baila con swing Dale hasta ma' y quítate el jean Tingalingaling, baila con swing Dale hasta ma' y quítate el jean Buyaka, buyaka, quítate el jean Y montate la caga pa' romper el sprint Buyaka, buyaka, ya le con swing Aquí de Trinidad, de Panamá y Medellín Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe el disco Rompe, 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 rompe Quítate la ropa y bolsa pa' mí Bolsa pa' mí, agárrate el tubo de 3Ds Bolsa pa' mí Just a cry Yo, Ritme, Panamá, Trinidad Long time we are back Number one, Ritme Me da reso Japanese Yamcha Panigero Braaaah